Muchas familias de nuestro país pasan hambre a diario. Por eso, los bancos de alimentos de Andalucía y la obra social La Caixa impulsan la gran recogida de alimentos. Hazte voluntario de la gran recogida de alimentos, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en tu súper o mercado. O envía Kilo al 28029. No nos falles. Gracias.